¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo totalmente distinto, algo que nunca me había atrevido a hacer Y bueno, ahora entenderéis por qué vais a entender lo manazas y torpe que soy Porque bueno, yo voy a grabar el vídeo, ¿vale? No pienso repetirlo, como quede, va a quedar Voy a hacer mi primera modificación, como habréis visto en el título Es una modificación súper fácil, ¿vale? Es un cubo que te puedes encontrar por ahí en tiendas de modificaciones hechas a mano y tal Y cuando lo ves dices, ostras, qué fácil debe ser hacer eso Bueno, esperaos a verme a mí porque, por muy fácil que sea, soy muy torpe En algo la voy a liar, así que ahora lo veremos La verdad es que si sale perfecto me voy a sorprender mucho, ¿eh? Bueno, tengo aquí un folio, ¿vale? Una hoja Esto simplemente es para proteger porque ahora veréis lo que vamos a hacer La modificación básicamente va a ser un 3x3 al que le vamos a quitar las esquinas Y las pegatinas que tienen las esquinas pasarán al hueco que quedará, ¿vale? Se proyectarán en los huecos, entonces nos quedará un 3x3 sin esquinas Una modificación súper fácil También antes de nada quiero avisar de que esto no es un tutorial Mucho ojo, no es un tutorial Simplemente me hacía ilusión enseñar el proceso Porque esto lo podía haber hecho fuera de cámaras Y enseñaros el final, ¿no? Pero os quiero enseñar el proceso de cómo lo voy haciendo Así que vamos a ir a ello Lo primero que vamos a hacer es quitar las esquinas Para poder quitarle las pegatinas Y pegarlas en las aristas, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar A ver, quitamos estas dos esquinas para empezar No sé muy bien cómo hacerlo porque, claro, al quitarle las esquinas Ahora mismo el cubo va a quedar súper inestable Va a empezar a bailar de todas las maneras posibles Entonces no sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno, la idea es que verás que aún la lío con los colores Por cierto, perdonadme por la voz Me estaréis escuchando un poco afónico Pero bueno, he estado sin voz estos días Totalmente afónico Y el maldito resfriado Pero bueno, es lo que tiene Por lo menos ya me podéis escuchar Bueno, ¿qué habría que hacer entonces? Pues lo que os he dicho Proyectar, si el blanco viene aquí Tendría que venir ahora aquí abajo El verde vendría aquí Y el rojo vendría aquí Uy, ¿vale? Así que vamos a empezar a quitar las pegatinas Y ponerlas aquí Supongo que para que esto quedara bien Habría que limpiar esto, ¿vale? Pero yo soy muy vago y me da pereza Y como ya he dicho, esto no es un tutorial Así que vais a conocer mi manera cutre de hacer las cosas A ver, por muy cutre que sea Por lo menos le voy a pasar un papelito, ¿vale? Para quitar posible lubricante que lleve Que no lo sé No sé si lleva lubricante realmente Hombre, supongo que un poco le echan, ¿no? En la fábrica No lo sé, no tengo ni idea Con eso me basta Simplemente vamos a quitar estas pegatinas Y vamos a colocarlas Los más veteranos os acordaréis Que yo tenía un kit a stickers No lo encuentro, ¿vale? No sé dónde está Tengo ya muchísimas cosas Está por ahí en una caja, supongo Y no lo encuentro Así que voy a usar esto Que también viene bien Lo que hay que ir con mucho cuidado Porque si nos cargamos una pegatina La cortamos o lo que sea La hemos liado Hay que usar las mismas Yo pedí estos stickers Si os acordáis En el unboxing número 100 Y os dije que era para una modificación Pues era para esta Pero un suscriptor me abrió los ojos ¿Vale? Si no me hubiera dado cuenta ahora Y me dijo La vas a liar otra vez Porque tiene las esquinas redondeadas Y tus pegatinas no Perfecto Muchas gracias suscriptor Porque por lo menos No he quitado todas estas pegatinas Y después me he dado cuenta, ¿sabes? Entonces digo Pues nada Habrá que reutilizar las que vienen aquí Que espero que no se rompa ninguna Vamos a ello Primero, por ejemplo Vamos a quitar la blanca Todo esto Pensad que tengo el trípode en medio, ¿vale? O sea que Tiene un plus de dificultad Vale Hay que tener mucho cuidado De no romperla O algo que no me gusta Es que está bien pegada Eso puede ser un problemilla Perfecto La pegamos justo ahí Y bueno Más o menos Ya os digo Que no creo que me quede Súper alineado todo Pero bueno Haré lo que pueda Vale Ya lo tenemos Siguiente pegatina Yo creo que esto Os enseñaré El proceso de dos esquinas ¿Vale? Y el resto ya lo pasaré Porque si no Os vais a aburrir un poco Tenemos rojo Mucho ojo, ¿eh? Cuidadín ¿Con dónde lo ponemos? Rojo Pues tiene que venir A esa parte La parte redondeada Hacia adentro Ahí está Uy, uy ¿Veis? Esto ya baila Y es un problema Voy a intentar ponerla así Porque es que No veo absolutamente nada Con mis dedos Madre mía Esto es muy difícil, ¿eh? De verdad Admiro a los modificadores De cubos de Rubik A mí Me sacas de un ordenador Y yo no sé hacer nada A ver Yo que sé Más o menos Bueno Dentro de lo que cabe Están bastante bien ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Es mi modificación Es muy personal Y yo que sé Si le tendré cariño, ¿no? Será un poco rarita Vamos a quitar ya el verde Con mucho cuidado De no cortar Vale Ahí creo que ya estaba Empezando a cortar Cosa que me da miedo Porque me voy a quedar Sin sticker Ahí está Vale ¿Cómo iría? La esquina Hacia ahí Perfecto Ahí Dime que se ha quedado bien Sí Ha quedado bastante bien Oye Qué bien Vale Pues esta es la idea básica O sea Hacer esto En todas las esquinas Y después habrá que hacer Un paso extra Para que el cubo Pues no quede Hecho un desastre ¿Vale? Que se salgan las piezas Habrá que cortar Estas pequeñas puntas De las piezas Lo que va encajado Dentro del cubo Para que Sustituya el hueco ¿Vale? Pero quede sin esquina Os voy a enseñar una esquina más Por curiosidad ya Y después El resto lo haré Fuera de cámara Despegamos el blanco Con mucho cuidadito Ahí Es que tengo un pulso También que vaya tela ¿Eh? Ahí Más o menos Sí Sí, sí, sí Queda muy bien Perfecto Más o menos Un pelín torcida Estas cosas me dan rabia ¿No? Ya que te pones a hacerlo Más o menos ahí Sí Perfecto Muy bien Pues ya vamos a por la verde Pues nada Vamos a probar Uy, uy, uy Cuidado ¿Veis? Ahí es donde está el peligro De cortar el sticker O peor todavía Cortarme un dedo Aprovecho para decir que Yo que sé Si algún menor Quiere imitarme en su casa ¿Vale? Cuidado No lo hagáis con una navaja O algo que corte Intentad usar algo Que no corte Para hacer estas maniobras O si no Pues acompañad a un adulto Que os ayude Y demás ¿Vale? Pero mucho cuidado Porque esto se escapa Y tenemos un disgusto Pues ya tendríamos Esta parte hecha ¿Os imagináis que lo dejo así? Ya está Mi modificación Voy a hacerlo yo ¿Vale? Y ahora en un rato Nos volvemos a ver Y ya estoy con la última pegatina La verdad es que Una vez que le coges la práctica Lo vas haciendo ya más rápido Que bueno No sé si han quedado muy rectas Pero me da un poco igual Yo creo que ha quedado bastante bien Para el nivel que tengo Haciendo estas cosas Ahí ¡Uh! Que me corto Vale La pegamos bien Hay que mirar Que estén bien pegadas ¿Vale? Ya os he dicho Que seguramente Habría que limpiarlo mejor Sobre todo si el cubo Tiene lubricante Encargaos de limpiar bien Antes de volver a pegar las pegatinas Porque si no No se van a pegar ¿Vale? Al final se saldrán Pues nada Aquí ya tendríamos la base De lo que sería la modificación Pero ya veis el problema que hay ¿No? Baila muchísimo O sea las piezas Hacen lo que les da la gana Porque ahora hay un hueco En las esquinas ¿Veis? O sea esto es No se puede usar Como decoración Muy bien ahora mismo ¿Cómo se arreglaría esto? Pues como os he dicho Hay que cortar Las esquinitas estas ¿Vale? Hay que hacer un corte por ahí Y llevarse esta pieza pequeña Básicamente de todas las esquinas Y bueno El resto pues lo guardáis Yo que sé Para una futura modificación Igual os sirve Para ello pues Yo voy a usar esta sierra Podríamos usar una dremel O típicas máquinas estas que tienen Pero bueno Si solo tienes esto Pues hay que tirar De lo que tiene cada uno ¿No? Simplemente Es que voy a cortar por ahí Es que no tiene mucho más misterio Y después lijaremos un poco Para que quede Medianamente bien Seguramente se llene todo De polvillo negro Pero me da un poco igual O sea he puesto esto Para proteger Pero si se sale Pues ya lo limpiaré después Tampoco pasa nada Vamos a ello Vale Podemos ir dandole la vuelta Tampoco creo que haga falta Un acabado perfecto Así que no pasa nada Lo más complicado de esto Es que salga bien en cámara Mientras lo hago ¿Vale? Si no Tengo el tripo de en medio Y madre mía Ah bueno Ya está casi cortado Pues no pasa nada Le damos un poquito más así Vale pues ahí veis Simplemente La he separado Esta pieza Pues no nos hace falta ya Y ahora esta Pues simplemente Con que la lijemos un poco Yo tengo aquí un poco De papel de lija Pues nada Simplemente Le vamos a dar un poco Para que quede curioso Pero nada Del otro mundo Tampoco quiero aquí Un acabado profesional Y ya veis Tampoco queda tan bien Pero es algo Que no se va a ver mucho Va a ir ahí escondido Así que no pasa nada Pues vamos a hacer esto Con todas las esquinas Y volvemos Bueno pues ya tendría Las ocho piezas cortadas Ya veis que Bueno alguna ha quedado Mejor que otra Pero me da un poco igual La verdad Esto pues si tuviéramos La resina esta Que se usa para las modificaciones Pues claro Le daríamos aquí Un aspecto bonito Redondeado y demás Pero como yo no lo tengo Y lo hago con lo que tengo Pues así queda Ahora simplemente Se trata de Meter estas piecitas En lo que sería El lugar que ocuparía La esquina O sea básicamente Donde estaba antes Solo que ahora Pues ya no le cuelga Esa parte Así que simplemente Hacemos por aquí Un poquito de presión A ver Bueno va a ser un poco complicado Pero yo creo que al final Irá bien Ahí está Vale Veis el problema Como tiene los agujeritos Eso pues va a quedar Bastante mal Ya os digo que con las resinas Se arreglaría Pero bueno A mi la verdad es que Me da un poco igual A lo mejor Como queda un poco gris Pues lo pinto con un rotulador negro Que tengo Y ya está Venga Vamos a por otra Abrimos así un poco Y dentro Perfecto Y así pues el cubo Se va compactando Y va volviendo a coger Su forma sólida Para que no nos haga pop Todo el rato Básicamente También el resultado final De esto me imagino Que depende del cubo Que uséis Este es un one long Y bueno pues quedan Esos agujeritos Y ya solo me quedaría La última A ver cuesta un poco Ponerla la verdad Porque como ya no tenemos La esquina A ver para esta Vamos a hacer otra cosa Que es sacar esto primero Ahí lo tenemos Y ahora nos deja el hueco Pues para la lista Así que ya solo queda Presionar un poco Hasta que encaje la arista Y listo Uy he girado esta arista antes Vale Ahí está Ningún problema Pues ya tendría Mi modificación Mi primera modificación La primera que he hecho En toda mi vida O sea Ya hablando de cortar Piezas y demás Obviamente de stickers Pues si he cambiado stickers Pero tampoco es para tanto ¿Qué es lo que no me gusta? Pues lo que yo os digo Los agujeritos que se ven ¿Veis? Las piezas han quedado agujereadas Y se ven ahí Se ve bastante irregular Pero oye También le da su toque personal Y casero ¿No? Y además estoy muy orgulloso De haberla podido hacer yo Y gracias a haber colocado Esas piezas Que aunque son muy feas Pues ya veis El cubo puede girar Y lo vamos a deshacer Madre mía Estoy deshaciendo Mi primera modificación Bueno Primera Y yo no sé si última O sea Os digo que la he hecho Porque es muy fácil Que si no yo no me atrevo O sea Soy un desastre ¿Y cómo se resolvería esto? Pues No sé Supongo que debe ser súper fácil ¿No? Solo estamos hablando de aristas O sea Habría que hacer La cruz blanca A ver Así Así hacemos esta cruz Con el azul Claro De las esquinas Nos olvidamos por completo O sea O sea Básicamente Si el blanco Viene aquí Sería Tal que así Ah Pues sí ¿No? O sea Es como F2L Pero sin esquinas Esto Vendría aquí Por lo tanto Así Mira Pues ya está Y aquí Haríamos la cruz amarilla Y ya solo Haría falta Juntar Los colores Tengo alguna coincidencia Sí Ahí A ver Es raro de usar Es muy raro de usar Por los huecos que tiene Pues ya está ¿Veis que fácil? Me encanta Me encanta Recomiendo hacerla en casa Yo os digo Para usar la sierra Y todo eso Hacedlo con adultos Si sois menores Por favor No tengamos un disgusto Con las manos Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Dadle un pedazo de like Dejadme en los comentarios Que os parece Si se os ocurre Alguna modificación Así también más fácil Pues también la hago ¿Por qué no? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Chau